Hola, muy buenas noches. Aquí estamos como cada martes en nuestro minuto 90 para ofrecerle algunas de las actividades deportivas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. En cuanto a fútbol, hoy vamos a tener la victoria importantísima de la agrupación deportiva hemos quedado sobre el iconista del Club Deportivo Coronel por 1-0. Por cierto, antes de ver este reportaje tenemos que hablarles también de los demás equipos de los Palacios, como la Liera Balompié, que ganó fuera 0-2. Así que una victoria importante porque además el conjunto verde y blanco amplía su diferencia con el segundo clasificado a tres puntos. Los Palacios perdió, perdió por 2-1 en Villaverde cuando quedaban dos o tres minutos de un partido que pudo haber ganado también, pero que al final perdió y por contra de mes ganaron sus rivales directos. Ganó el Atlético dos hermanas, el líder también venció, que no es otro que el Ibarburo, así que los equipos nazarenos son los que mandan en esta categoría. Y el Atlético Maribáñez también perdió, perdió en casa del líder. El Maribáñez que estrenó entrenador Antonio Coca, Pica, como así se le conoce en los palacios, debutó en Villanueva, donde perdió un gol a cero. El Maribáñez mejoró bastante el equipo del Maribáñez, que esperemos que vuelva pronto a la senda de las victorias. Así que vamos a ver las mejores jugadas, que tampoco hubo muchas. El gol de la Agrupación Deportiva Mosqueo frente al Club Deportivo Coronel. Más público que en otras ocasiones debido a que una hora antes fue la presentación de los equipos de la cantera de la Agrupación Deportiva Mosqueo. Un Mosqueo que se enfrentó, como decíamos, al último clasificado. Aquí estuvo a punto de marcar el conjunto palaciego al Club Deportivo Coronel. Un equipo que evidenció por qué ocupa esa última posición. Aunque hay que decir que el Mosqueo, salvo algunas ocasiones aislada y que llevó un ligero dominio, tampoco ofrecieron un buen partido. Poco se acercó el coronel hasta la portería de la Agrupación Deportiva Mosqueo. Hemos visto una falta votada por Boti, que termina en un saque de esquina. Boti va a protagonizar también el lanzamiento de esta falta, en el que el guardameta Nacho del Coronel se tiene que emplear a fondo. Insistía la Agrupación Deportiva Mosqueo, que al menos iba a conseguir marcar atención a esta gran jugadora. jugada de Francis, bravo. Y ahí está en el minuto 26 el gol que le daría los tres puntos al conjunto palaciego. Se confió en defensa del coronel. Aquí el balón llega a Francis que hace un 1-2. Primero se controla orientado con la derecha. Vemos ahí como el jugador Álvaro recupera la pelota. Y está a punto de llegar el segundo tanto, pero no llegó a tiempo Jimmy. 1-0 el coronel que comienza a adelantar líneas. Y aquí está a punto de sorprender al portero palaciego. El partido ganó en jugadas peligrosas, sobre todo porque el coronel se abría. No hay falta según el juez de línea ni el árbitro. Y en el último minuto de la primera parte, está a punto de empatar el coronel en su acción más peligrosa en todo el partido. Para donde Adri. Era el minuto 45 de la primera parte. Y vemos ahí al portero de la agrupación deportiva Mosqueo sacar un balón de la misma escuadra. Estamos en el segundo tiempo donde hay este espectacular choque. Que afortunadamente no ocurrió nada. El Mosqueo no sentenciaba el partido. Y el coronel de vez en cuando protagonizaba alguna jugada de ataque, algún susto como este que acabamos de ver. Los visitantes no perdieron la fe, pero carecían de profundidad y de la calidad necesaria para en los últimos metros marcar algún gol. A la contra, el Mosqueo pudo sentenciar. Caramelo tuvo hasta cuatro opciones. Esta fue la primera de ellas, pero no pudo sortear al portero. Y después ahí, Galleto se lecciona. Una mala noticia porque es uno de los jugadores más interesantes. Burrita, como le conocen todos sus compañeros. Vamos a ver de nuevo otra acción de esas cuatro que tuvo Caramelo. Aquí va a disparar desviado. Seguían pasando los minutos. Seguía el uno a cero. Y susto para el Mosqueo en esta falta. En el que el balón se pasea peligrosamente por delante de la portería para la ciega. Otra acción más de Caramelo. Esta tal vez no tan clara, pero sí fue factible. Aquí atrapa con seguridad el portero. La incertidumbre y la emoción hasta la pitada final. Pero el Mosqueo va a terminar ganando el partido por uno a cero. Vemos ahí otra acción de Jesús Caramelo. Esta vez estuvo bien, pero también respondió espectacularmente el portero. En definitiva, un partido en el que el equipo palaciego tuvo ocasiones para golear. Sobre todo en la segunda parte, terminó sufriendo, pero lo importante es que terminó ganando. Y una vez más, una semana más, tenemos que detenernos en la cantera. La abundante cantera de los palacios. Cuando digo los palacios me refiero, lógicamente, a nuestra localidad, donde hay alrededor de 40 equipos. Hoy le vamos a ofrecer un magnífico derbi palaciego de categoría Benjamín entre el Maribáñez y la Liara Balompié. 4-2 ganó el conjunto del Maribáñez en un gran partido en el que estuvimos allí. El Maribáñez también lo habrán podido ver y lo verán, supongo, en una nueva repetición al completo. También le vamos a ofrecer imágenes, porque no tuvimos tiempo de estar en los dos partidos árabes, imágenes de la victoria goleada de los alevines del Mosqueo sobre el conjunto del Mosquito. Le vamos a ofrecer dos o tres goles en el poco tiempo que pudimos estar. También, por cierto, le vamos a ofrecer un pequeño resumen, porque así lo han podido ver completo, de la presentación de la cantera de la agrupación deportiva Mosqueo, que tuvo a bien invitarnos y estuvimos allí. Y otro derbi, otro derbi palaciego entre los pre-Benjamines de la Liara y del Munguigas City. Estuvimos en la primera parte, donde cada equipo marcó un gol. En la segunda parte volvió a marcar la Liara, que ganó 2-1 al Munguigas City. Bueno, estuvimos en Maribáñez por la mañana del sábado, en la mañana del sábado, para ver este derbi palaciego entre el Maribáñez, camiseta azul, calzón blanco y la Liara. Vemos como el Maribáñez, hablamos por cierto de la categoría Benjamín, va a conseguir el primer tanto por medio de Álvaro Torres. Ahí le llega el balón, y manda el esférico por encima del portero. Asegura que no puede hacer mucho, los porteros no pueden llegar a esos balones. Y aquí, desgraciada jugada de Chape en propia puerta. Marca el 2-0 para el Maribáñez. Vemos ahí como intenta despejar, pero el balón se le va hacia su portería. 2-0. El mejor de la Liara, sin duda, fue Iván. Ese pequeño, ven ahí como mete el pie para cortar distancias, el 8 de la Liara. Lo vemos de nuevo la jugada, la inició su compañero Venturi. Aparece muy rápido, se anticipa al portero, y marca el 2-1. Pone la emoción durante unos minutos. Aquí pudo empatar, de hecho marcó, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Venturi. Y de lo que pudo ser el empate a dos, pasamos en poco tiempo al 3-1. Ahí tenemos el remate final del delantero del Maribáñez, Alex, para culminar la jugada de su compañero. Vemos de nuevo esta acción del 2-3, Fabián del Maribáñez, que tuvo también mucho mérito en este gol. 3-1 y así acabó la primera parte. La Liara dominó algo más en el segundo tiempo, pero el Maribáñez le echó mucha casta, se defendió con gorde. Y ahí tenemos el 3-2, marcado de nuevo, como decíamos, por el mejor jugador de la Liara, Iván. Fíjense ahí como prácticamente el balón va a la cabeza, él solamente tiene que quedarse quieto. Y llega el 3-2, que le dio de nuevo emoción al partido, pero el Maribáñez se lanza al ataque. Y aquí tenemos este espectacular remate al larguero, que mereció desde luego el gol. Seguía el 3-2, pero el Maribáñez se rehizo muy bien y terminó marcando un golazo, acabamos de verlo, por medio de José María para poner el 4-2 definitivo en lo que fue un gran partido. Mereció hoy mucho la pena asistir a Maribáñez. Y ahí el golazo, que cerró la cuenta 4-2. Victoria para el equipo del Maribáñez, por 4-2 ante la Liara. Este derbi para Ciego. Bueno, estuvimos unos minutos, lo que nos dio tiempo para asistir a la enorme goleada del equipo Alevín del Mosqueo, sobre el Mosquito. 11-1, ganó el equipo para Ciego. Como decíamos, no estuvimos mucho tiempo, pero vimos cómo el Mosqueo marcaba uno de estos 11 goles y además llevó siempre la iniciativa y tuvo oportunidades. Ese es el gol que recogimos. Golazo del equipo Alevín A del Mosqueo, sobre el Mosquito de Alcalá, por 11 goles a 1. Los alcalareños solamente podían dedicarse a defender para evitar que la goleada hubiese sido mucho mayor. Y hay que decir también que el portero visitante, a pesar de los 11 goles, fue el mejor de su equipo. Un triunfo más para el equipo para Ciego. El sábado por la tarde se vivió otro derbi para Ciego en el Municipal Marisma, entre los Benjamines de la Liara y del Monigas City. Mal clasificado en la tabla, ganó la Liara por 2-0. En este partido estuvimos en el primer tiempo, donde cada equipo marcó un gol. Se adelantó antes el conjunto del Monigas City, que presentó batalla, que buscaba ganar su primer partido y si es en un derbi, mucho mejor. Aquí vemos uno de los ataques del equipo pre-Benjamín. No sé si he dicho antes, la categoría es pre-Benjamín. Mucho público, por cierto, también en este partido, a pesar de la tarde fría. Ahí vemos una oportunidad nuevamente del Monigas. Y aquí el gol, como decíamos, se adelantó el Monigas City con ese gol que vemos de nuevo repetido, 0-1. Este gol espoleó a los chavalines de la Liara, que iban a marcar un magnífico tanto. Ahí con perseverancia lo vemos. A los pocos minutos de marcar el Monigas City reaccionó rápidamente la Liara. Vemos ahí ese gol del empate a uno. Y en la segunda mitad, la Liara volvería a marcar. Por lo tanto, terminó ganando por dos tantos a uno. Y el domingo por la mañana tuvo lugar la presentación de todos los equipos de la agrupación Deportiva Mosqueo. Ahí como ven en nuestras imágenes, apareció primero el equipo senior, que tenía que jugar una hora después frente al Club Deportivo Coronel. Después fueron apareciendo todos los equipos de la cantera de la agrupación Deportiva Mosqueo, por orden de mayor a menor, como los juveniles a los que tenemos ahí. También los cadetes, el equipo infantil, los dos equipos Alevine, los equipos Benjamine. Y también los equipos de categoría pre-Benjamín, con mucho público en la grava, donde está la ambigüe de la agrupación Deportiva Mosqueo. Un ambiente festivo por el carácter social, sobre todo con muchos familiares. También el público que después presenciaría el encuentro, las plantillas de los correspondientes equipos de cantera con sus correspondientes entrenadores, primer y segundo entrenador, fueron saludando uno por uno al público que devolvió esos aplausos de los chavales para vivir una mañana de fiesta en el municipal Marismas con la presentación de la cantera de la agrupación Deportiva Mosqueo, que tuvo a bien invitarnos oficialmente para que pudiésemos filmar estas imágenes. Las mayores ovaciones, aunque fueron todos aplaudidos, se las llevaron los más pequeños. También tenemos que decir que fue presentada la plantilla denominada la categoría BB. Y terminamos con la foto de todos los equipos conjuntamente en el municipal Marismas. Y para poner el punto final, casi como bien diciendo ya habitual en nuestro minuto 90, le ofrecemos imágenes del multiesport, concretamente del partido que jugó el pasado jueves. Venció por ocho goles a tres al Aral, hay que decir, que también jugó este pasado fin de semana y volvió a ganar. Vamos a ver los goles del encuentro ante el Aral y también en ese comentario hablamos de lo que hicieron el resto de los muchos equipos que tiene el Club Deportivo Multiesport de Fútbol Sala. Con este resumen que vamos a ver a continuación, ponemos el punto y final a minuto 90 en el día de hoy y recordándole, por supuesto, que el próximo martes estaremos en una nueva edición. Estas imágenes corresponden al encuentro que disputó el multiesport con Garzón Blanco frente al equipo visitante, el ambiguo Aral. El resultado fue de ocho a tres. Pero mientras tanto vemos algunos de los goles de este partido. Recordemos que este partido que se jugó el jueves fue preludio al que disputó el multiesport frente al círculo mercantil este pasado domingo. Venció también el equipo del multiesport por cuatro goles a uno y se coloca en una privilegiada tercera posición. Por cierto, que el equipo juvenil perdió tal vez lo que podría ser la única posibilidad de ganar un partido ya que perdió 5-6 ante el Cuore, otro equipo que tampoco había ganado. Los cadetes también perdieron. Fue en Cañada del Rosal ante el Deporte y Ocio por ocho tantos a dos. Precisamente Deporte y Ocio fue el visitante del multiesport infantil. Aquí ganó el equipo palaciego por nueve goles a cuatro. Y también hay que destacar como se merece el triunfo del equipo femenino del multiesport por cinco goles a cero al Brújula. Uno de sus rivales directos. Cinco jornadas y cinco victorias de las chicas del multiesport que marcaron sus goles por medio de Rosa Martín, tres, y María Mercedes, dos. Cinco jornadas y cinco victorias. En definitiva, la mayoría de los equipos del multiesport Fútbol Sala están haciendo una gran temporada y sobre todo los equipos senior masculino y femenino están sobresaliendo y con aspiraciones de ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!